Hola, en este vídeo os voy a enseñar a doblar un jersey por el método bolsillo. De esta forma ocupará el menor espacio posible. Además no se deshace, por mucho que se mueva, por lo que es ideal para guardar en mochilas o maletas. ¡Comenzamos! Colocamos boca abajo. Doblamos cada lado. Llegando hasta el cuello. La manga la llevamos para abajo. El extremo de abajo lo llevamos hacia el centro, dividiendo en dos partes iguales. Y en este hueco metemos el otro lado. Si este vídeo te ha resultado interesante, no te pierdas estos otros dos. Y no olvides darle al like y compartirlo. Muchas gracias por tu atención. ¡Adiós!